Hay varios sectores o fincas lecheras que han tenido bajos significativas en la producción provocadas por el inclemente verano, lo que ha afectado los índices de producción de leche en la zona, aunque se espera que puedan nivelarse con la llegada de las lluvias. La producción se ha logrado mantener gracias a que en otras zonas donde se ha estado lloviendo se ha habido un incremento, pero sí tenemos zonas deprimidas en producción. ¿Hay bastantes ahorita? Sí, este sector del Valle de Leán, el sector de La Unión, en San Francisco, hemos tenido algunas bajas en la producción. Compañeros que han preferido no seguir produciendo leche en estos momentos, dado que el ganado estaba bastante deprimido. Gracias a Dios empezaron las lluvias, pero es un proceso lento de recuperación. Ante ello se elabora un plan para ayudar a los ganaderos, ya que algunos han disminuido su producción entre un 50 y un 20%. Tenemos sectores ocupados, tenemos sectores de producción en donde ha mermado por la dificultad de las lluvias. Nosotros como dirigencia nos hemos dado la tarea a hacer la gestión ante el gobierno de que se tome en cuenta este sector como un sector afectado. No solo el corredor seco estaba sufriendo los embates de esta sequía. Hemos solicitado al ministerio, nos acompañe a un recorrido para que se constate esta problemática, se constate de primera mano. Y pues hemos tenido buena respuesta y en esta semana esperamos hacer esa gira. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras José Cruz. Gracias por ver el video.